Soy el que quererte quiere como nadie Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Tenía fe en ti, pero jugaste sin sufrir Pero que tanto es tantito, una holuca de vino Un sincero abrazo Seamos eternos, solo esta noche yo no te pido Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu Me gustas tanto y eso es toda la verdad Amor prohibido murmuran por las calles Porque son de los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno para perder? Hay mil razones, mil motivos, sabes bien Lo de verte a ti ya no te queda Y si yo te beso Brilla, si brillas tan lindo Y brillamos juntos Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote y soy la primera La última en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí, que yo te dije que sí fui Apaga la luz Oh, 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 oh Ey, yo sé que Es solo el amor Oh, oh, oh Es solo el amor Oye, Pablo Yo no te estaba esperando Y me dejas aquí Pidia Súperame Y deja hablar mal de mí ¿Quién es? Cuando me veas a través del vaso Y sepas que fuiste un total fracaso Te acuerdes de mí estando bien borracho Papi, ya súbeme la mini Me pongo muy caliente Si me ves moviendo el booty, booty Papi, yo sé bien lo que quieres Me imaginaba tú y yo en un país Con la foto del recuerdo Miami Me tiene goreando Mamá Dile ya a tus papás Que no vas a rezar Te vas con el rojo Vámonos Amarte donde nadie vaya a buscar Ese es el detalle Uh, uh, uh En lo bueno en mi momento Quiere apoderarse de mí Pero no ha podido No ha podido No ha podido Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Y vete porque causas pena ajena Creo que... Quedarme siempre a tu lado Vivir enamorado Me siento... Cuando digo que todo esto ha sido mi error You had my heart inside of your head And you played it ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Cuándo la tengo en la mira? Mientras pienso en ti Lo que perdí Quisiera evitar Y él me permití Ya me enteré Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Quiero estar contenta Mientras tiene el día De vestir de enero A toda mi familia Oye mujer Yo solo quiero darte un beso ¿Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé? Veímos perder No me quiero bañar No me quiero bañar Así corchina me voy a quedar Llegamos al millón Canta aquí mi leigo Llegamos al millón Y hoy te digo bye 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 Te llegó la hora Vete con otra Hoy es un día especial Gracias a ustedes los sueños son realidad Hoy es un día especial Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como tarde o temprano No contigo estaré De la calle estoy Y en ella Más, más, más Cada día sumamos más Ya somos diez millones Y por eso me perdiste Pero hoy quien está triste Tú ya no eres nada Tú ya no eres nada Así que corre como siempre Entiendes que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Nena que se motiva Al pelearme ella se cree una diva Wow, quería quererla de por vida Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de Perdón, perdón, perdón Por crearme esa falsa historia De Me traes un poco loco Un poquititito loco Estoy alivinando Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Que si me ven con otra en un nariz Con solos perdiendo el tiempo Baby, pa' que te envié Es que me niego a perdirte Amar nunca a verte Me niego a... Porque vienes a criticarme A criticarme Para enfadarme Ananae, Ananae Que nadie a mí me diga petró Amándote Eres mi alegría Cuidándote De noche y de día Diciendo Yo no sabía que con sus besos Iba a reemplazar los tuyos Lo aprendí de ti No me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Si los celos fueran oro Serías millonario Con estas manías Pero debo entender Que no te volveré a ver Olvidarme de ti No voy a poder Ay, ay, ay No soy una tonta Pa' dejarme engañar Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Un, dos, tres Un, dos, tres Si te doy un beso Ya estás a mis pies Viviéndote Y tú te vas Jugando enamorada Te enredas por Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Música 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 Gracias.